Sabores Bolivianos 2 alitas de pollo, 500 gramos de harina 2 huevos, 250 gramos De fícula de maíz Sal cantidad necesaria Pimienta cantidad necesaria Y cebolla en polvo Bueno vamos a volar Vamos a volar Tengo harina, tengo maicena El huevito que no puede faltar Que a eso le he puesto solamente pimienta y sal Acá tengo un poquito de cebolla en polvo Si usted tiene ajo y cebolla en polvo Queda espectacular Hay que dejar un poquito porque lo mismo Vamos a poner a nuestras harinas Echamos sal Y más de un poco de comino también Pueden poner, te cuento que a mi no me gusta mucho Usar el comino Pero no hay problema Un touch le ponía Vos podés ponerle en realidad lo que querrás Porque es tu receta O sea que no hay problema Oye ponele pues A esta receta en el menú Tenés que poner así Alitas energizantes ¿Por qué? ¿Por qué te da alas? Recién entendí ¿Y por qué? Ya mira tenemos harina Y tenemos fécula de maíz Y esto lo vamos a mezclar Listo Vamos poniéndolo chichis por favor allá Que estamos rápido y furioso Acá está nuestra Pasen de fiorias Nuestra cebolla en polvo Dice que va a salir la 10 ahora Sí Ya mucho Ya medio que no le ha dado sentido Pero esta vez Esta vez Va a ser la película más cara de la historia Esta vez Esta vez Ahora mira ¿Cuántos autos irán a gastar? Ahora mira ¿Cuál es la clave Para que tus alitas salgan bien crocantes Y bien cocidas? Matarlo a veces No voy a tirar El aceite No tiene que estar Ni muy caliente Porque si no va a cocer arriba Y adentro van a ser cruda Ni muy fría Porque si no Toda la grasa va a quedar en el pollo ¿Listo? ¿Cómo se necesita? Vete al león Mira Ahí está Pasamos Las manos obviamente bien limpias Ya Aquí mezclamos bien las harinas Y ponemos Así Un poquito de fécula de maíz con harina ¿Y esto era huevo con? Huevo Tiene pimienta, sal La fécula de maíz con la harina También tiene un poco de cebolla en polvo Pimienta Y nada más Ahí está O sea que la misma crocante Vaya a venir este Como que dice Condimentada Condimentada Bueno Metemos en la primera lista A la sartén Y bueno ¿Eres de los sabores? Probarse es gratis Total ¿No? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Voy a perder algo? No Y vos Tampoco Ahí está No las ponemos Te cuento Porque nuestro aceite Le falta Tiene que estar calientito Para que quede bien Ahora Otra técnica Podría ser que ustedes La dejen Las alitas en leche Un poco de pimienta Sal Un poco de mostaza De un día para otro La sacan de la leche Pasan por el huevo Y después por las harinas Se concentran más En sabor Bueno Entonces decidámonos ¿En leche? ¿En mostaza? ¿O en qué? Si van a dejarlo un día antes Yo, Caterina Les recomiendo En leche Con un poco de pimienta Cebolla en polvo Ajo en polvo Sal Un poquito de mostaza La dejan Todo el pollo Ya sean Alitas La pierna Le ponen film Y eso va a la heladera Cuando ya van a hacerla Sacan La secan bien Sacan la leche Ponen el huevo Y pasan por las harinas Y fríen Eso es mejor Cuando hablamos De la pechuga Para que no quede seca Y han estado en leche Y se queda todo humedecito Así que Si quieren lo hacen Eso a mí me resulta O si quieren mucha hambre Lo fritan No más O como ahora Que queremos hacer algo Para picar Para verlo del mundial Algo rápido Sencillo Estas alitas quedan Espectativas Bueno Nosotros seguimos Empanando Apanando No sé como le llaman A las alitas Tomás Gracias por habernos acompañado Ahí está saliendo ya Las papas fritas Con las alitas Acompañado de una salsa Pero llegó la hora De irnos Igual Alan Exactamente Andreita Muchísimas gracias Como siempre Ahí está el postre Para que pueda realizarlo Ustedes saben Que el tiempo vuela Pero para irnos La pregunta es ¿Qué queremos? ¡Soy Boliviano!